Bienvenidos todos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante en este año jubilar de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Vamos a ver un manual del peregrino. También hablaremos parte del magisterio de los papas sobre la Virgen María. Y vamos a ver también un conjunto de diálogos sobre las vocaciones sacerdotales, religiosas en nuestra arquidiócesis y en nuestro país. Quédense con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por su sintonía en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Y hoy tenemos invitado muy especial, claro está, uno de nuestros pastores, Monseñor Raúl Berzosa. Monseñor, ¿cómo está? Muy bien y muy contento de estar un día más con todos los telespectadores. Claro que sí. Y también tenemos hoy una visita especial, la hermana Ángela Cabrera. Hermana, ¿cómo está? Muy bien y agradecida de estar aquí con todos en este espacio. Claro, está en esta semana de oración por las vocaciones que pasamos. Esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Todavía tenemos y seguimos hablando de vocaciones. Tenemos al seminarista Daniel Martínez. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va ese seminario? Excelente. ¿En vacaciones? Ahí en Pastoral y en Misión. Ah, en Misión, en Misión. En Misión no en vacaciones. Pues nada, ¿cómo se sienten ustedes? Pues muy bien. Qué bueno que la hermana Ángela nos visita nuevamente, Monseñor, ¿verdad que sí? Sí, y además ella tiene mucho que enseñarnos, no solamente porque está muy preparada en titulación académica, sino porque vive mucho e intensamente las cosas de Dios. Oye, qué interesante, me alegra eso, Monseñor. Pues nada, vamos a proceder a la lectura del Evangelio de esta semana y entonces después reflexionamos sobre él. Está tomado del Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del Cenáculo, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un Evangelio muy, muy rico, muy interesante dentro del tiempo pascual. Si tuviéramos que definir este tiempo de Pascua, es como la escuela de Jesús, una vez que resucita, que quiere enseñar a su Iglesia cuáles son las verdades más importantes que tiene que creer, cuál es lo que tiene que vivir y, sobre todo, qué es lo que tiene que celebrar. Este episodio del Evangelio de San Juan tiene dos partes muy marcadas. En una primera, yo diría que se nos pone de manifiesto de qué vive Jesús, cuál es el amor que hay dentro de él, que no es ni más ni menos que el amor al Padre en la fuerza y en la gracia del Espíritu, que es el amor puro. Pero, a la vez, Jesucristo no se queda en él. Eso sería, como vamos a decir así, un poquito egocéntrico. No, no. Sabemos que todo lo que Jesús ama en el Padre tiene una repercusión en nosotros. Y por eso hoy nos enseña una novedad, cómo tienen que amarse ustedes, como el Padre y yo nos amamos. Es decir, tienen que amarse hasta dar la vida y un amor sin límites y hasta el extremo. Hermana Ángela, ¿usted quiere destacar algo de la primera parte en ese amor que se tiene en el Padre y el Hijo? Fíjense que, viendo aquí las Escrituras, llama la atención el término gloria y, en un primer momento, el término gloria y, en un segundo momento del diálogo de Jesús, el mandamiento del amor. Llama la atención cuando dice, les doy un mandamiento nuevo y eso recuerda el decálogo, las leyes del Antiguo Testamento. Por eso él dice, le doy un mandamiento nuevo. Fíjense que interesante que en el Antiguo Testamento la ley decía, no hagas esto, no hagas esto. Aquí nosotros tenemos algo novedoso, algo afirmativo. Dice, amense. No dice, no hagan, sino amense unos a otros. Pero aquí hay una autoridad muy importante que dice, como yo les he amado. Entonces, aquí vemos cómo Jesús primero vive y entonces Él se vuelve una escuela de santidad, una escuela de glorificación al Padre. Cómo se glorifica al Señor amándose, porque el amor es un reflejo de lo que vive la Santísima Trinidad. Entonces, justamente toda esta semana hemos estado estudiando, meditando, predicando, saboreando el Evangelio de Juan. Y uno ha escuchado varias veces la expresión, Juan nos hace doler la cabeza, porque le llaman que es un Evangelio de teología profunda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a Juan hay que leerlo bien despacio. Hay que leerlo bien despacio, hay que rumiar. Y uno ver aquí, por ejemplo, cómo esa teología de Juan, esa fe de Juan, es la cosa más práctica que hay. Porque lo que dice, amense, amense. Y si nosotros le preguntamos a Jesús, ¿cuál es tu manera de amar? Entonces, tendríamos que tomar todas las páginas del Evangelio, de los cuatro evangelistas, ir viendo poco a poquito la práctica de vida de Jesús, con el que sufre, con los que están siendo descartados, con todos los vulnerables, con las mujeres, con los niños, con los pecadores, cómo es la forma de Jesús amar. Y ayer me llamó bastante la atención una frase que escuché a alguien que decía, Jesús no sabe dejar de amar. Incluso a ese que salió del cenáculo, a quien lo va a traicionar, no sabe dejar de amar. Entonces dice, como yo les he amado, amense también ustedes. Y aquí, para cerrar esa parte ya, nos queda a nosotros una práctica de vida. Aprender a amar como Jesús amó. Daniel, ¿qué le diría usted a un joven de su edad que cuando usted está predicándole o tratando de explicar el Evangelio, le dice, bueno, bien, lo que Jesús ha dicho, pues no es nada maravilloso. ¿Por qué? Porque lo importante es amarnos. Es decir, ¿basta solo con amarnos con filantropía, con amor, de humanidad, con cariño, vamos a decir así, de tierra a tierra, o los cristianos aportamos algo más? Bueno, en el tema del amor del que habla Jesús, no es un amor sentimental ni debe ser un amor humano, sino que es un amor que debe llevarse a la práctica. Porque el Señor dice, amense unos a otros, pero ese amor nada más no tiene que reflejarse entre cristianos, sino que los cristianos estamos llamados a manifestar ese amor en aquel que sufre, en aquel que está preso, en el enfermo. Ahí es donde podemos nosotros llevar a la práctica el amor. Pero yo le hago una pregunta más profunda también, Daniel. Si usted tuviera que explicar con palabras sencillas, 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 que el amor es cristiano, ¿qué añade el cristiano al amor? ¿Qué es amor cristiano? ¿Cómo es ese amor? El amor cristiano, visto desde Cristo resucitado, es un amor que nosotros debemos transmitir a los demás. Y una manera de nosotros contagiar a otros para que entren a formar parte del pueblo de Dios es amándonos. Porque, ¿qué dice el Señor? De acuerdo a como ustedes se amen, es que se va a reflejar que son discípulos míos. ¿Y por qué la primera comunidad cristiana llamaba tanto la atención? ¿Qué decían los demás? El amor con que se aman. Muy bien. Yo creo que también habría que profundizar que el amor cristiano es el amor que está viviendo Jesús, que es el amor que él tiene al Padre. Y ese amor transmitido a nosotros es amor de ágape. Ágape quiere decir que es amor de dar la vida. Ágape es lo que en Corintios 13 leemos, ¿verdad? El amor todo lo comprende, todo lo... Es el amor hasta el extremo. Oye, qué interesante que ustedes mencionan el amor ágape, porque también dice el Evangelio que ámense como yo les he amado. Y hay que preguntarse cómo nos ha amado el Señor. Bueno, incluso dando su vida en la cruz hasta el extremo. Y hay que decir también, Ángela, Monseñor y Daniel, hay que decir también que del amor han hablado todos los maestros, todos los sultanes, todos los incluso profetas. Pero Jesucristo va mucho más allá porque en otro Evangelio dice, él dice incluso amar al enemigo. Todo el que te hacía bien, tú le haces bien. El que te hacía un favor, tú le haces un favor. Ah, pero eso lo hacen cualquiera. Entonces, el maestro dice, amad a vuestros enemigos. Que ahí es que ningún maestro sultán ni nadie por el estilo había llegado tan lejos. Y el maestro llega hasta ese amor, vamos a decir, extremo. Pues mire, Kennedy, para que ya acabe cerrando la hermana, porque se nos va el tiempo, qué importante lo que acaba de decir. Yo he contado aquí ya una vez que Gandhi, que no era cristiano, era hinduista, leyó el Evangelio y dijo, yo quiero ser cristiano. Porque la página que más me ha conmovido es donde dice, amen a sus enemigos, recen por los que le hacen mal, no devuelvan mal por mal. Y decía él, ningún fundador de ninguna religión ha dejado escrito el amor a los enemigos. Dice, yo quise ser cristiano, pero cuando vi si esto lo cumplían los que se llaman cristianos y vi que eran igual que los demás, dije, me quedo donde estoy. ¿Qué opinas, hermana? Yo veo, hay un ejemplo muy práctico. Estaba leyendo la vida de una santa y me sorprendió porque ella a las personas que le trataban mal le llamaba bienhechores. Bienhechores porque son los que te aproximan más de Dios. Por eso son las personas que te maltratan las que te hacen ejercitarte en la identidad cristiana. Son las personas que te hacen intentar ser más hijos de Dios y amar según el corazón de Dios. Y dice Santa Teresa, cuando tú no puedas querer a alguien por gratuidad, sí, ámalo porque es hijo de Dios, porque es criatura de Dios. Cuando no lo puedas ver por amor, míralo con misericordia. Oye, qué interesante. Pues con esto un mensaje tan profundo y tan importante que han dicho, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en Pastores con Olor Ovenes. Gracias, gracias, gracias por estar ahí en sintonía en tu pantalla, viendo Pastores con Olor Ovejas. Y hoy tengo la gracia de tener aquí, los presento nuevamente para iniciar este diálogo a la hermana Ángela Cabrera, que ustedes saben, doctora en Biblia. Tengo a Monseñor Raúl Bersosa y tengo también un seminarista que se llama Daniel Martínez. O sea que con este equipo podemos hablar de todo y seguir hablando incluso hasta de vocaciones, ¿verdad, Monseñor? Pues claro que sí. Y como el Señor nos regala vocaciones y una gran riqueza y una variedad, gracias a los carismas, a los dones del Espíritu Santo y siempre para edificación de la Iglesia, pues yo he querido que hoy compartamos este programa, los que estamos aquí, y hablemos de la vocación a la luz de la Virgen. Ah, ¿por qué? Porque el Instituto Nacional de Pastoral acaba de publicar un cuadernito que lo ha llamado Nuestra Señora de la Alta Gracia, ven con nosotros a caminar, manual para el peregrino. Yo quiero que la hermana Ángela, que es la responsable de parte del Instituto Nacional de Pastoral de este folleto, que nos diga por qué este folleto. Bien, estamos en el año jubilar mariano y en todas las diócesis estamos preparando, en todas las diócesis, en su agenda de pastoral del año, diversas peregrinaciones. Y se ven las parroquias peregrinando porque en la naturaleza este es un pueblo peregrino. Pero el Instituto Nacional de Pastoral se ha querido preguntar cómo los peregrinos van viviendo a fondo, qué seguimiento se les da, cómo nosotros sabemos lo que vive la persona. Y entonces la Iglesia, como es una madre, se preocupa por custodiar la fe de la persona, que sea una fe madura. Entonces hemos asumido como Iglesia esa responsabilidad para ofrecerle a las personas un manual donde se les explica qué significa la peregrinación, por qué se peregrina. Entonces aquí nosotros encontramos reflejo de lo que dice la Biblia, el sentido de una peregrinación religiosa, que es mucho más allá que un paseo, es mucho más allá que un... Pues déjeme que le haga la pregunta a Daniel. Vamos a ver. Daniel, ¿usted ve alguna diferencia entre una peregrinación religiosa y turismo religioso? Sí, sobre todo ahora que estoy viviendo ahí en la zona colonial. O sea, cuando es un turismo religioso la gente viene a conocer, a tomar fotos y a ver para compartir experiencias. Cuando es una peregrinación, por lo general hay un grupo de personas que está ahí cumpliendo una promesa que le ha hecho a la Virgen María y está adentrándose, incluso algunos van rezando el Santo Rosario y le dan ya una tonalidad religiosa como tal. Entonces, hermana, para que sea verdaderamente peregrinación, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué es lo importante? Fíjese que aquí en el manual no solo las personas, tanto las que organizan la peregrinación en las parroquias, como las personas van a encontrar unas orientaciones prácticas y profundas de cómo tenemos que prepararnos antes de la peregrinación. Y sobre todo también, qué bueno que estamos hablando de peregrinación y tenemos ese manual tan interesante. ¿Por qué? Porque a veces de la misma parroquia se montan en un autobús, como ha dicho Monseñor, se montan en un autobús y van y ya entran a la basílica y pasan por ella y ya peregrinaron. A veces se ven las cosas como tan fáciles y se les puede sacar más provecho. Ah, no, entonces yo paso por una iglesia y participo un ratito y ya yo soy un hombre de cristiano de fe. A veces no es así porque a veces yo paso por una universidad y entro al aula y entro cinco veces, pero no soy arquitecto, no soy médico. Para ser médico hay que durar ahí cinco años recibiendo clases, haciendo trabajo. Entonces, para uno aprovechar al máximo esas peregrinaciones y también la vida de fe, entonces vamos a escuchar a Ángela Cabrera. Pero mire, mire. Yo le voy a hacer una pregunta, Monseñor, ya que a él le gusta se le pregunta a los otros. Pregunta si les cuesta. Como a él le gusta se le pregunta, Monseñor, ¿qué es peregrinar internamente y externamente? Muy bien, es que es lo que iba a decir yo ahora. Justamente le agradezco esta pregunta porque nos ha dado el pie la intervención del padre Kennedy para ello. Cuando en este folleto se habla de peregrinación, hablamos de dos peregrinaciones. La peregrinación externa, que es la visible, la que podemos hacer en soledad y también en comunidad. Pero es que hay otra peregrinación, que es la peregrinación interna. Y todos estamos llamados a hacer el camino interior hasta llegar al Señor, a lo profundo, o a la señora que nos va a llevar al Señor. Entonces, ahora ya si viene la pregunta de nuevo para la hermana. Bien sea en la peregrinación externa o bien sea en la peregrinación interna, ¿qué son las actitudes fundamentales con las que tenemos que empezar la peregrinación? Fíjese que ahí hay una gracia que es lo que da como el punto culmen para agarrar el sentido de la peregrinación y es el silencio. Y parece contradictorio que en nuestra cultura, aparentemente catalogada como ruidosa, estemos proponiendo peregrinación en silencio. Le vamos a preguntar a Daniel, por ejemplo, ¿cómo tú has visto el elemento o el valor del silencio en las peregrinaciones? ¿Tú crees cómo se está viviendo el silencio en el trayecto de las peregrinaciones? Se lo pone difícil porque eres un experto en palos y en música y siempre le gusta el ruido. A ver cómo responde. Vamos a ver. Como dice Monseñor, el silencio es un tanto difícil, sobre todo en este tiempo donde la gente está acostumbrada siempre al hablar y al hablar. Y hay un miedo de uno enfrentarse al silencio porque uno puede encontrarse con realidades propias que uno quiere evitar. Pero en cuanto a las peregrinaciones en silencio, la gente dice es un sacrificio, porque realmente lo es. No es fácil. Ah, vamos a hacer un sacrificio, una caminata en silencio, una peregrinación en silencio. Pero llega un momento en el que el silencio se rompe. Viene uno y que se sale y que habla, entonces los demás queriendo callar a ese pues hacen más bulla. Y se hace muy difícil realmente. Y por eso hay mucha gente que prefiere hacer una peregrinación solo o la peregrinación interior, ya que ahí no se va a encontrar con alguien que hay que romper el silencio. Pero irse ahí, güey, en un vehículo de que sin hablar, eso es muy difícil. Entonces, yo tengo una teoría. Nosotros tenemos, por ejemplo, unos presupuestos. Que es que si se manda a callar a la persona, a la persona nunca se van a callar. Sino que hay que dar a conocer qué encuentra en el silencio. ¿Cuál es el sentido del silencio? Y eso es lo que está aquí. Aquí nosotros tenemos los santos que nos explican para qué sirve el silencio. Porque, claro, si le decimos a la gente callémonos, nadie se va a callar. Pero si nos damos cuenta que nuestra esencia natural, nuestra naturaleza no es ruido. Y que en el silencio tenemos el regalo de la voz de Dios que nos habla, el silencio de María, por ejemplo. María es una mujer de poco hablar y dice que todo lo custodiaba en su corazón. Entonces, aquí nosotros intentamos ver la riqueza espiritual que hay en el silencio. Porque en la historia de la iglesia, nadie llegó a la santidad sin tener experiencia de silencio. Por eso voy a hablar de algo ya un poquito más avanzado. El silencio en la espiritualidad cristiana es silencio sonoro. No es silencio de vacío, como en las religiones orientales, como cuando uno se pone a hacer yoga, o cuando uno busca sencillamente el no ruido. No, aquí es silencio sonoro. Y entonces lo que nosotros damos en este folleto es cómo conseguir que en el silencio interior se escuche la voz del Señor. Y proponemos dos caminos, como si fueran dos vías de tren. Con la salve, con el rezo de la salve, llegamos a quitar los ruidos innecesarios, a poner orden en nuestro interior, y poquito a poco vamos encontrando dónde Dios nos habla y cómo nos habla. Y también el rezo del Santo Rosario. Por lo tanto, en este folleto, quienes lo sigan encontrarán que se puede peregrinar con dos caminos que nos van a llevar a lo esencial, a guardar el silencio en esos ruidos que son innecesarios, a centrarnos en la Virgen y la Virgen nos va a hacer el encuentro con el Señor. Y después tenemos cosas muy hermosas. Por ejemplo, aquí se desmenuza el sentido de la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Entonces nos vamos aquí empapando de qué significa que la Virgen es reina, que la Virgen es madre. ¿Por qué ella es vida, dulzura y esperanza? Entonces ahí es interesante porque las repeticiones que hacemos no son repeticiones vacías, sino que están llenas de contenido. Entonces cuando usted intenta conocer más a fondo aquello que está rumiando, entonces la fe comienza a crecer, a madurar. Y con ese mensaje que lo vamos a seguir explicando, sobre todo ese silencio profundo, vamos a una breve pausa, no nos cambie, porque hay mucho más. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, qué bueno que están ahí. Gracias por su sintonía. Gracias también porque están ahí dando el apoyo y la orientación que ofrece, escuchando la orientación que ofrece Pastores con Olor a Oversa. Estamos viendo este interesante manual del peregrino, precisamente en el año jubilar, en el año de la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, 100 aniversarios, que no es cualquier cosa, 100 aniversarios. Por cierto, Monseñor, yo le tengo una preguntita a usted. Me encontró una persona y me dijo, pero ven acá, ¿cómo ustedes dicen ahora que la Virgen de la Alta Gracia tiene 100 años? Eso es mentira porque tiene que tener más. Entonces, ¿qué usted le diría, Monseñor, a esa persona que la están confundiendo con eso? Dice que 100 años que la Virgen de María tiene el Alta Gracia. Pues yo le diría que esa señora está bien formada, en principio, que no es una tonta. Efectivamente, si hablamos de la Virgen, tenemos que remontarnos a tres aspectos. Toda la eternidad, el momento histórico en el que ella vive y cómo está ahora la Virgen. La Virgen, igual que cada uno de nosotros, tenemos toda la eternidad, porque estamos aquí no por casualidad, no porque sí, no por el azar, no por la evolución, desde siempre, desde toda la eternidad, a cada uno de nosotros, Dios nos pensó, Dios nos amó y Dios quiso que existiéramos. Y si es de nosotros, lógicamente también de la Virgen. ¿Cuándo se encarna o aparece en este mundo la Virgen? Pues lo sabemos, hace más de 2.000 años, porque es un personaje histórico. La Virgen no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda, es la madre de Jesucristo, que Jesucristo también estuvo aquí, entre nosotros, el Hijo de Dios encarnado, hace más de 2.000 años. ¿Cuánto tiempo duró la Virgen? Más que Jesús, si Jesús murió con 33 años, no sabemos el tiempo que después la Virgen permaneció, hasta que fue asunta en cuerpo y alma al cielo, y ahora llegó a lo tercero. Y esa Virgen, que fue soñada por Dios desde toda la eternidad, que vivió un tiempo histórico en el mismo tiempo de Jesús, porque fue su mamá, esa Virgen ya está para siempre con Dios y entre nosotros. Fíjense lo que voy a decir. Aquí, mientras estamos grabando este programa, está la Virgen, la presencia de la Virgen, como está la presencia de Jesús y la de San José, los tres personajes históricos que ya han adelantado lo que nos va a suceder a nosotros. Y un día, esperemos, que de la misma manera que ahora está aquí, en forma espiritual la Virgen, podamos contemplarla con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo espiritualizado, con eso que llamamos la resurrección de la carne, cara a cara, y hablar con ella, y escucharla, y que nos cuente tantas cosas bonitas. Explíquela a la señora que tal vez se ha confundido con los 100 años de la coronación. Muy bien. Que no son 100 años de edad. Pero esos 100 años de la coronación se lo puede explicar también, Daniel. ¿Qué significa 100 años de coronación? Cuando hablamos de 100 años de coronación de la Virgen, estamos hablando, claro, está de nuestra cultura, de nuestro país. Aquella Virgen que cuenta la historia, que tuvo la aparición en Higüey, pues en este año se cumplen los 100 años de ese acontecimiento, o de esa coronación de la Virgen María, y es a lo que nos referimos. No es que tiene 100 años de vida, no es que tiene 100 años de edad, sino 100 años de que fue coronada como señora y reina del cielo. O sea, vamos a ver. Entonces, lo que quiere decir es, históricamente, la imagen que nosotros llamamos ícono, porque no nos gusta llamar cuadro, ícono porque es un cuadro ante el que oramos, tiene más de 500 años, lo que es el ícono de la Virgen. Ese ícono de la Virgen, hace 100 años, justamente en el 1922, se le quiso dar algo especial. Es como cuando celebramos el cumpleaños de la mamá y la ponemos una corona. Se la quiso coronar. ¿Por qué? Porque quiso decir el pueblo dominicano, tú eres nuestra reina, eres nuestra protectora, junto a la imagen de las Mercedes, porque las dos se complementan. Son dos fotografías de la misma mamá. Por lo tanto, resumiendo, el pueblo dominicano quiso tener una predilección, un detalle privilegiado con la Virgen. Y como vemos en el cuadro, además de la coronita que ya lleva en el cuadro, que es de emperadora, porque es corona cerrada, el exterior del ícono se le puso una corona de oro y una corona preciosa. Y eso es lo que conmemoramos. ¿Y por qué nosotros no le hacemos un desafío al padre Kennedy? A ver, ¿cuál sería? Desafiarlo para tener un espacio, un espacio de calidad donde podamos rumiar y orar con el cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Eso seguro que lo haces. Pero eso es un desafío grande, pero no con minuto cortico, cortico, sino que todo el pueblo que esté atento, porque algunas veces hemos tenido que orar con el cuadro, explicar los símbolos que tiene, el ver cómo la Biblia se encuentra registrada ahí. Porque como decíamos, Señor, eso no es una pintura así. Eso es una escuela de santidad, una escuela de evangelización. Pero hágame un compendio hoy, porque ya después no me lo dejen para después, por favor. Preséntame el cuadro, que es muy difícil encontrar ustedes dos. Ese cuadro es precioso. Preséntame el cuadro ahí, mire ese cuadro. Vamos a definirlo brevemente. Para la gente, para Doña Carlota, que fue quien hizo la pregunta. Es que el cuadro es hermoso, porque cuando estábamos con la comisión, motivándonos para hacer el libro de la Virgen, nosotros como dominicanos y Monseñor también, todos nosotros tuvimos como un reencuentro con el cuadro de la Virgen, como cuando te sorprende la hermosura espiritual que está ahí. Pues hermana, como el tiempo aquí sí que nos apremia, yo voy a decir, el niño representa el niño Jesús y representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San José es el silencioso del cuadro, el que está custodiando la vida, el que nos dice con su cirio que tenemos que tener fe para que podamos creer en esa mujer lo que es en su pequeñez y grandeza y en el niño. ¿Y cuál destacaría como rasgos de la espiritualidad del cuadro que se reflejan en la Virgen, en la Madre? Bueno, sí, a mí me encantó, por ejemplo, descubrir el valor del silencio que se refleja en sus gestos, en su rostro, en los labios de los personajes que están ahí, la actitud contemplativa, los colores de la Virgen, son los mismos colores de la bandera nacional. Para mí fue muy bonito reencontrar y reinterpretar que Juan Pablo Duarte fue muy devoto de la Virgen, porque en el diario de Rosa Duarte, que es hermana de Rosa Duarte, está testimoniado que la mamá de Juan Pablo Duarte le puso una medalla a él desde pequeño con la imagen de la Virgen. Y por eso nosotros tenemos en el Padre de la Patria un laico comprometido que se refleja en el símbolo que tiene el escudo dominicano. Entonces, por donde quiera que nosotros nos movemos, nuestra identidad es Mariana. Pero mire, yo quiero destacar de la Virgen, porque es usted con su sensibilidad femenina, en el libro lo ha reflejado, ¿qué simboliza la oreja de la Virgen? ¿Y qué significan las manos juntas de la Virgen? Que tiene cuatro dedos juntos y el dedo gordo apuntando al pecho. Si pusieran el cuadro otra vez. Sí, se lo agradecerán. Entonces, fíjese, yo los gestos de la mano le voy a dejar a Monseñor, pero fíjese, ahí en pantalla se ve muy bonito el triángulo blanco que representa a la Santísima Trinidad. Es preciosa esa imagen y también cuando estaba contemplando a la Virgen veo que tiene una orejita afuera y cuando los detalles en una pintura nunca están sobrando, siempre tienen algo a comunicar y eso se llama actitud de escucha. Pero si usted busca el sentido de la escucha en la Sagrada Escritura tiene que ver con obedecer, quien escucha obedece. Entonces, ahí en ese gesto nosotros tenemos el ágase de María, la fidelidad de ella. Apunte, por favor, a los ojos de la Virgen. A los ojos de la Virgen. Qué interesante. Mire, la Virgen, acerque lo más que pueda a los ojos. La Virgen tiene los ojos abiertos en dos direcciones. Abiertos, mirando, por supuesto, al niño que tiene delante de ella, pero abierto a quien en un momento determinado vamos con fe a pedirle algo. Y miren qué mirada de cariño reflejada en los labios con esa dulzura y esa sonrisa. Y ahora que han acercado los ojos ve lo que decía la hermana, la orejita derecha que sobresale dentro del mantito y que nadie antes lo había descubierto. Y fue la hermana la que mirando el cuadro me dice, oiga, pero parece una orejita. Por lo tanto, la Virgen nos mira y nos escucha. Y la Virgen contempla a la vez el misterio de Dios y escucha a Dios. En dos palabras, la Virgen mira a Dios y escucha a Dios para mirarnos a nosotros como nos mira Dios y escucharnos como nos escucha Dios. Me gustaría preguntarle a Daniel cuál es su experiencia mariana como seminarista, pero también decir algo que me llamó la atención de un pensamiento de Santo Tomás de Aquino que decía o este es el pensamiento de él de que la Virgen al estar llena de gracia por eso su calidad de intercesión porque cuando ella dice algo al estar llena de gracia con esa misma gracia es atendida la petición de ella. Bien, antes de yo entrar al seminario yo siempre escuchaba o sea que decían hay que rezar el rosario pero yo rezaba el rosario y me aburría me dormía y me daba sueño una vez que llego al seminario dicen no puede uno llegar a ser sacerdote sin abrazarse de la Virgen María entonces recuerdo que en un mes de mayo yo empecé a rezar el Santo Rosario toda la noche y después de ahí entonces yo me identifiqué con la Virgen y dije realmente mi vocación no puede seguir adelante si no es agarrado de la Virgen María sobre todo con el rezo del Santo Rosario que para muchísimos cristianos es algo muy aburrido lamentablemente y en mi comunidad de origen siempre les critico eso hasta que no entendamos el verdadero sentido del Santo Rosario lo vamos a ver como algo aburrido y han buscado otra fórmula de rezar más breve para terminar más rápido y ese no es el sentido entonces la Virgen María en la vocación sacerdotal sobre todo cuando estamos en el proceso es muy importante porque es con ella que nosotros podemos vencer las tentaciones es con ella que nosotros podemos superar los momentos de crisis y los momentos de dificultad por eso yo durante mi tiempo que tengo de seminarista y toda la vida que tendré de sacerdote ya más adelante será siempre agarrado de la Virgen a través del rezo del Santo Rosario pues mire para que no se quede en feo en renuncio el padre Kennedy que ha dicho y que dicen los papas de la Virgen pues yo creo que vamos vamos a acabar rapidísimamente enumerando las cinco cosas como si fueran cinco dedos que el Papa Francisco resalta de la Virgen la Virgen es la mujer que siempre dijo sí a la vida y defendió la vida la Virgen es aquella que es la alegría de los más pobres y de los sencillos la Virgen es la contemplativa la Virgen es la que cuando hay una necesidad con los demás es pronta la prontitud la madre de la prontitud y la Virgen es la madre de los apóstoles y evangelizadores porque siempre los acompaña de todo o alguna cosa más y con eso acabamos usted que es mujer que resaltaría de la Virgen exactamente yo lo único que sé y aparte de eso para el peregrino una recomendación a los peregrinos yo lo único que sé que a Jesús nunca a Jesús le faltó de todo nunca le faltó la madre eso es muy importante nunca le faltó la madre y yo le doy un testimonio personal he leído mucho pero lo que me ha aportado el rosario a mi vida no me lo han dado ningún párrafo eso es un misterio de gracia y el que quiera todo es impresionante y dice el Papa verdad el Papa Francisco el que no se quiera perder en el camino hacia Jesús que vaya de la mano con la Virgen porque ella sabe donde el muchacho se mete así mismo lo dice y porque porque no acabamos con la oración del peregrino que está en la última página vamos a ese solo cuesta 50 pesos en el Instituto Nacional de Pastoral que si usted le va a sacar copia le sale más caro entonces esto es para que cada gente lo tenga en su cartera para hacer oración y que se multiplie y que se comparta vamos a dejarle a Daniel que lea lo hacemos a dos voces Daniel usted hace unos párrafos y yo te adelanté Padre misericordioso nos ponemos en tus manos al iniciar nuestra peregrinación cotidiana protégenos constantemente como acompañaste a tu pueblo Israel en la travesía del desierto que experimentemos con tu hijo que él es en verdad no solo el camino sino Dios con nosotros que tu Espíritu Santo nos conduzca por veredas de bien y de luz y nos ayude a recorrer espiritualmente la senda interior que nos lleva al corazón templo y morada de su presencia trinitaria Santa María de la Altagracia Madre de los peregrinos San José Padre amoroso vengan con nosotros a caminar para que podamos alcanzar la Jerusalén celestial amén 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 y con esa hermosa oración vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes que bueno que están ahí en sintonía con este su espacio pastores con olor a ovejas ya llegando al final este último bloque lo tomamos siempre para hablar de la agenda de nuestra arquidiócesis la agenda también de nuestras actividades de los pastores ustedes saben que la evangelización no se detiene continuamente está en movimiento de manera que se han hecho muchas actividades y una de ellas ha sido la peregrinación del clero al santuario a la basílica nuestra señora de la alta gracia monseñor como usted vivió la experiencia bueno para mí fue una gran sorpresa también estuvo daniel de los que estamos aquí presentes fue una gran sorpresa primero el número de sacerdotes mira 12 obispos ahí sacerdote y obispos decía el padre abran el vicario general que no recuerda una concentración tan masiva de sacerdotes en un lugar desde hace muchísimo tiempo ¿en qué consistió? en tres momentos uno en que fuimos peregrinos peregrinos exteriores desde la iglesia que está cercanísima a un kilómetro de Higüey allí mismo en Higüey hasta el santuario una peregrinación en silencio una peregrinación dando testimonio público la mayoría por no decir el noventa y tanto por ciento íbamos ya revestidos llegados al santuario allí nos esperaba el señor expuesto en adoración y tuvimos un cenáculo en el que rezamos despacito 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 los misterios del rosario después hubo una especie de motivación de predicación de mensaje mariano la bendición a los que estábamos presentes y comenzó la eucaristía presidida por el arzobispo monseñor Francisco Soria y predicó el obispo Tomás el auxiliar de Santiago que es el encargado aquí en la iglesia dominicana de todo lo que significa la vicaría del clero la presencia de obispos también fue numerosa yo creo que resultó una convivencia muy agradable y aparte de la eucaristía el final fue compartir fraternalmente un almuerzo allí mismo en el santuario en resumen tres palabras amor a la virgen alegría de encontrarnos entre nosotros y un poquito más de profundizar en nuestra espiritualidad como presbíteros a mí me encantó esa noticia cuando nos enteramos de eso porque es un gesto muy hermoso de parte del clero dominicano esa actitud humilde de ser peregrinos también ellos que están en la parroquia motivando a la gente a que peregrine que ellos también se hayan dispuesto así que estábamos muy unidos acompañándole Daniel yo sé que recuerda de aquello llamó mucho la atención el mensaje la humilidad que Monseñor Tomás le dirigía al clero diciéndole la preocupación por escuchar a la gente la preocupación porque él le decía a veces tenemos una agenda muy cargada y no tenemos tiempo para escuchar y es muy importante eso creo que si el clero la mayor parte del clero de nuestro país que estaba ahí si asumió si acogió ese mensaje que le predicaba el obispo sé que la gente va a empezar a decir tienen que peregrinar más a menudo porque mi párroco vino ahora con más tiempo para escucharme y me llamó mucho la atención la humilidad que Monseñor le predicó y que ahí se dio uno de los pilares de la espiritualidad sacerdotal diosesana que es la fraternidad sacerdotal exacto que además de la peregrinación la convivencia entre los sacerdotes es fundamental bien después de esa hermosa peregrinación del clero a la basílica el día 8 sábado perdón domingo 8 de mayo estuvimos también en el parque del este al lado del farba colón ahí los amigos y enlace de radio ABC fue una gran actividad de manera que vivimos una celebración hermosa también ministerios cantos esperábamos esperábamos 1500 personas promedio llegaron más de 3000 de manera que ahí estamos viendo la foto la gran cantidad de personas de fieles y hermanos que había de manera que gracias a Dios todo va va bien en con respeto a los encuentros de los amigos y enlaces con respecto al 60 aniversario son 6 encuentros en cada vicaría estamos teniendo uno ya pasó el de Vallaguana que fue hermoso multitudinario igualmente el encuentro aquí en el parque del este que hemos vivido y ahora viene otro encuentro en Villa Mella ya los amigos están preparados para comer chicharrones también el viernes 13 al 12 de junio del viernes 13 al 12 de junio una exposición María de la Alta Gracia en el Museo de la Catedral don señor usted también sabe de esa exposición si mire en principio la Alta Gracia para nosotros los católicos es la Virgen María para la cultura dominicana es la Tatica entonces yo sé que en este año se está aprovechando a dar a conocer a la Virgen desde el punto de vista cultural folclórico literario musical pero también los amigos católicos de la Alta Gracia han querido resaltar lo que es la identidad verdadera de Nuestra Señora de la Alta Gracia y entre otras actividades con mucho esfuerzo con muy pocos medios y con poco tiempo se va a inaugurar una muestra de representaciones del ícono de la Alta Gracia que fundamentalmente reproducen las dos advocaciones que veneramos la de Higüey y la de Santo Domingo y que no es momento de recordar que las dos aunque son la misma imagen son complementarias porque tienen matices diferentes la de Higüey es la Virgen de la Alta Gracia mediadora mientras que la que tenemos en Santo Domingo es la Alta Gracia intercesora y quien vaya a la exposición que no perderá el tiempo va a ver la belleza de la muestra de lo que allí hay cuadros íconos fotografías pero sobre todo se va a encontrar motivado para acercarse al Santuario de la Alta Gracia aquí en Santo Domingo y rezar ante la verdadera imagen y dar gracias por este regalo de Dios claro está vuelvo y repito del viernes 13 al 12 de junio esa exposición ahí al ladito de la Catedral del Museo de la Catedral de Santo Domingo y que bueno también me da mucha alegría porque este museo se va a abrir para todos nosotros para que podamos apreciar todos esos detalles con respecto a la Virgen Me dice el señor arzobispo que dejé claro que no es que se inaugura el museo no dentro del museo se ha habilitado una sala provisional para esta exposición porque para inaugurar el museo todavía queda tiempo hay que hacerlo muy despacio y hay que hacerlo con mucha cabeza Ok por otro lado Monseñor y todos del 21 al 29 tenemos la semana de la comunicación con respecto al 56 aniversario de la jornada mundial de las comunicaciones sociales y vamos a tener en esas en esas semanas de la comunicación la apertura el día sábado 21 desde la parroquia San Antonio de Padua el 23 va a venir una doctora en comunicación de la Gregoriana de Roma se llama la doctora Miriam Díaz Bosch y ahí va a dar una conferencia en la conferencia del Episcopado Dominicano el martes 24 conferencia con la doctora también Miriam en la Pucamayma de Santiago de los Caballeros el miércoles 25 conferencia con la doctora Miriam en el auditorio de la Católica de Santo Domingo el 26 vamos después a tener un desayuno con los comunicadores que están trabajando por la evangelización el domingo 29 en la Catedral de Primada de América vamos a tener una hermosa y solemne celebración eucarística presidida por Monseñor Raúl Berzosa para clausurar cerrar la semana de la comunicación en el contexto de la jornada mundial de las comunicaciones sociales que bueno porque hay muchas personas que apoyan la evangelización a través de los medios de comunicación cuantas personas cuantos hermanos que están pendientes que apoyan y que utilizan los medios para la evangelización si tú no lo utilizas otro lo va a utilizar y ya por ahí hay mucha gente utilizando las redes sociales para cosas que no son buenas por eso a evangelizar recuerdo siempre la frase del Santo Padre Juan Pablo II que decía no tengan miedo a utilizar las poderosas herramientas de la comunicación no tengan miedo a identificarte como católico no tengan miedo realmente a dar testimonio de manera que jornada mundial de las comunicaciones católicas domingo 29 a las 12 del mediodía esa celebración bien para terminar monseñor un mensaje final y la bendición para todos nosotros bueno pues yo diría que el mensaje final tiene que ser como una moneda con dos caras la cara a después de todo el espacio que hemos dedicado a nuestra señora de la alta gracia por favor descubran la verdadera la verdadera Virgen María de la alta gracia y descubranla haciendo un peregrinaje exterior solos o en compañía pero sobre todo descubranla en el peregrinaje interior en su corazón está la Virgen y está Jesús y segundo valoren los medios de comunicación hay un eslogan que venimos diciendo desde hace ya décadas tenemos que evangelizar comunicando y comunicar evangelizando y nunca la iglesia ha tenido miedo a la evangelización con los medios primero la palabra después los papiros escritos después la imprenta después la radio después la televisión y ahora las nuevas tecnologías invirtamos en personas y en medios para evangelizar con todos los medios de comunicación excelente monseñor denle la bendición a tantos hermanos que la esperan especialmente aquellos que están más algunos que están enfermitos incluso postrados esta bendición es para todos ustedes pues nos ponemos de pie y yo le voy a pedir a la hermana que es fundadora también de una nueva realidad la de discípulas misioneras por la santidad que me acompañe en la bendición porque aquí no estamos en un templo estamos en la casa de Dios pero en unos estudios de televisión donde cualquier cristiano puede bendecir a los demás bendecir es bien decir hermana hacemos la bendición el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Santa María de la Alta Gracia y San José estén con nosotros y nos acompañen siempre Amén y que diría la hermana como bendición Mariana yo le diría a todos esas palabras que Santa Isabel le dirigió a Santa María dichosos somos nosotros si hemos creído dichosa tú que has creído dichoso todos nosotros por abrirnos a la fe que nos trae Cristo resucitado Amén y con esas bendiciones nos vamos y hasta la próxima ocasión